¡Suscríbete al canal! Les digo que ya sabemos qué es lo que va a salir. Va a ser un evento para los tres servidores de Global. Y bueno, esto no puede significar otra cosa más que la llegada de X-Kai o de algún evento festivo, pero es de X-Kai. Entonces vamos a ver los detalles de esto. Por cierto, una disculpa que apenas estoy posteando el video hasta esta hora. Lo que pasa es que acabo de regresar a mi casa hace muy poco. De hecho, igual una disculpa por no haber hecho directo ni ayer ni hoy. Les digo, en cuanto al trabajo he estado bastante ocupadillo. Y como hoy tuve que ir a arreglar cosas de mi título, porque parece que ahora sí ya quedó todo en orden. Ya me lo van a entregar en creo que un mes, dos meses, no sé. Pero ya todo el papelero está en orden. Tuve que ir a arreglarlo, ¿no? Y luego con la lluvia que está cayendo, si de por sí me aviento más de una hora y media de camino, pues ahora con la lluvia me aviento casi las dos horas o hasta más prácticamente. Entonces sí, hasta que me estoy llegando hace poquito. Y dije, pues bueno, ya directo no alcanzo, pero pues sí quería cubrir esas noticias que salieron. Digo, en el Discord del canal fueron anunciadas. Les recomiendo que se unan. Pero bueno, aquí estaremos cubriendo ya todo y también que estábamos platicando de otras cosillas, ¿no? Entonces, estamos en la página de Rockman Corner. Ya saben que como siempre yo les dejo el link en la descripción para que ustedes puedan venir a checarlo por su cuenta. Y tenemos aquí el post que dice que X-Kai llega la siguiente semana a Mega Man X-Live. De Taiwán, ojito, no han anunciado aún nada. La semana pasada no hubo personaje nuevo. Fue el rerun del evento de las Brides. No llegó ninguna Bride nueva. Simplemente les metieron DNA en las que ya estaban. Prácticamente el único nuevo en sí fue que ya le metieron voz a X-Live. Que bueno, es Ria Tanaka que regresa en sí. Pero les digo, personajes nuevos no hay ninguno. Personajes no hay ninguno. Lo que yo creo es que esta semana sí va a haber. Este miércoles estoy seguro que sí vamos a tener personaje nuevo en Taiwán. Pero yo creo que hasta el sábado o domingo se estará anunciando. Así que en cuanto salga, pues ya les digo yo. Entonces vamos directo al post que tenemos aquí. X-Kai llega, bueno, se une la siguiente semana a Mega Man X-Live. El nivel de los X-Hunter estará llegando a todos, ojo, todos los servidores de la versión global. Latam, Europa y Norteamérica. La siguiente semana. Este personaje empezó como una figura coleccionable. Y ahora es un personaje jugable. Y estará disponible en el gacha del miércoles. Comparte gacha con el arma Arc Cracker. Esta arma sí no me gusta. Es un booster. Ya se la estoy poniendo yo creo que en pantalla. De hecho, tanto X-Kai como Arc Cracker lo tengo en la versión de Taiwán. Allí X-Kai lo tengo fulleado. Bueno, maxeado más bien. Con DNA y todo. Es un personaje de los del pool general que a mí me gustan. Déjenme decirles. Está muy interesante. Entonces viene esta arma. Esta sí no me gusta. Es un booster. Dice que está basada en Violin. Uno de los X-Hunters de Mega Man X2. Y aparte vendrá un arma que se va a poder farmear en el evento que va a salir. Que es un spray llamado Virus Sprayer. Este es un arma de rango A. O sea, no vendrá con personaje. Vendrá con arma. Ya saben que luego estos eventos justamente están para farmear. Bueno, aquí habla un poquito de las skills. Pero ya estaremos haciendo el review tanto del personaje como de las skills. Ya saben que es lo que siempre hacemos. Probablemente para los miembros del canal ya estará disponible mañana o a más tardar el domingo. Pero voy a tratar de que ya desde mañana esté. No solo el review, sino que también la ficha. La ficha ya saben que sí sale. Bueno, ¿qué más se menciona? Dice que durante estas dos semanas estaremos teniendo el evento de X-Hunters. Donde podemos conseguir la carta de X-Hunters. Y estaremos desbloqueando el Virus Sprayer que era lo que les decía hace rato. El spray de rango A. Bueno, me dio la tarea de investigar cuál es el dichoso evento de X-Hunters. Y aquí lo tenemos. Estamos en la wiki de Mega Man X-Dive. Les dejo de nuevo el link en la descripción. Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Porque ya saben que va a ser casi casi todo igual. Los personajes con bonus, el tipo de evento y eso es prácticamente igual. Entonces fue un evento de dos semanas en Taiwán. Que de hecho salió hace menos de un año. Salió en agosto del año pasado. Dice aquí el cuarto X-Hunter de un universo alterno. X-Kai esté vendiendo la base de los Hunters. Localízalo y ponle un alto a su ataque. Dificultades. Máxima dificultad 796.072. Es la dificultad justamente del evento de Street Fighter. Y del evento de las Rides. Así que es una dificultad altita. Ya parece que todos los eventos que nos van a estar llegando. Son de esa dificultad para que vayan poniéndose como meta. Y ir subiendo de poder total para que no les cueste tanto trabajo este tipo de eventos. Aquí se menciona que es un evento de puntos. Acumula puntos y va recibiendo premios. Y me imagino que también va a haber premios con ranking. Aquí tenemos el listado de premios. Tenemos cajas de memorias. Tenemos objetos de upgrades. Ya saben de los diferentes que hay. Chip, armas, skill points y todo esto. Tenemos memorias de la Virus Sprayer. Que es el arma que decíamos que es Rango A. Esto no me gusta nada. Porque que desbloquees un arma en un evento de puntos. Significa que no la vas a poder desbloquear con muchas estrellas. Que estás limitado justamente. Porque bueno, en eventos, en los eventos que hemos tenido pasados de personajes. Pues como el quinto paso se puede repetir una y otra vez. Pues si tienes suerte de que te toque con bonus. E incluso estás refiliando. Puedes conseguir una cantidad de estrellas. Chida, ¿no? Y aquí pues está limitada. De hecho tenemos 15, 30, 50, 70, 90, 110 memorias de la Virus Sprayer. Si no estoy mal, una arma morada te cuesta 30 puntos desbloquearla. Luego 30 puntos la primera estrella. Y 40 puntos la segunda, ¿no? Estaríamos 30, 30, 60 y 40, 100. Estaremos hablando de que lo máximo que vamos a poder conseguir esta arma sería en 2 estrellas. Y nos sobrarían 10 memorias de la Virus Sprayer. Y ya la siguiente creo que cuesta 50, ¿no? Las 50 memorias. Entonces lo máximo les digo son 2. Ahora, también podemos ver que hay una carta que es esta que vemos aquí de X-Hunter. ¿Qué es lo que trae esta carta? Es esta de acá abajito. Adversity Adaptability. Cuando estés por debajo de 50% de vida, reduces tu daño en 6%. E Inmobilize Special Attack. Cuando le pegas a un enemigo que está inmovilizado, aumentas tu daño en 6%. De hecho está interesante esta carta, ¿eh? Está interesante. Esta carta no es de las que se puede usar dos veces consigo misma. Es para maxearla, ¿no? Ahora, podemos ver que en los premios por puntos, nada más te dan una copia de la carta, ¿eh? Ojito, ojito con esto. Ahora, se pueden conseguir más. De hecho podemos ver ahí igual dos premium card packs, ¿eh? También está chido eso. Las demás copias las vamos a conseguir por ranking. En edición a los premios de puntos acumulativos, compite con otros jugadores en el top ranking. Y bueno, ya saben cómo funciona esto, ¿no? En primer lugar, 5.000 metales, caja dorada, caja morada, 5 copias de la carta esta, 1 upgrade dorado, 50 skill points, 10.000 puntos de proficiency y zeny. 5 cartas ocupas para maxearla. O sea, solo el top 10 va a poder maxear esta carta de los X-Hunters. Solo el top 10. De hecho está chido porque igual te llevas un upgrade dorado. Del 11 al 30 les va a faltar una estrella y ya no se van a llevar sobre dorado. Del 31 al 100 les van a faltar dos estrellas y así, ¿no? Igual este bonus estaría interesante conseguirlo porque la carta no está mal. Digo, tampoco es como sea como que fuera una carta súper rota, pero debo decir que no está mal la carta. Ahora, personajes con bonificación. De aquí podemos esperar algo muy, muy similar. Obviamente X-Kai y la Arc Cracker, esta es el arma que les decía, tendrá 40% y es lo más seguro que va a pasar igual porque es tanto el personaje como el arma nueva. Ahora, aquí podemos ver la Neon Laser. Yo quiero creer, quiero creer que aquí vamos a tener o la Berserker Great Sword o la Explosive Flamethrower. Que el evento pasado, que es el evento donde salieron, no tuvieron bonus y que justamente tuvieron bonus las limitadas pasadas. Entonces, yo quiero creer que aquí hay una buena probabilidad de que esté o la Explosive o la Great. Igual podría ser que ninguna de las dos, eso sí. Luego tenemos con 20% a Beat y el arma A, que se va a poder desbloquear, que todo vamos a poder desbloquear. Con 10% tenemos X y el Standard Saber. O sea que todos, bueno, es que Beat no es un personaje que se pueda conseguir sus memorias, ¿va? Es decir, todos deberíamos tener un 50%, pero igual los que ya iniciaron hace poquito no tienen a Beat. Digo, si ya tienen una buena cantidad de tiempo, yo creo que sí deben tener a Beat. Incluso fue farmeable, bueno, no fue farmeable, pero sí tenían memorias de él. Este, sería entre 30 y 50%, no, sí, no, entre 40 y 50%, lo que todos deberían tener base. Ya pues esto va a depender de cada uno. De aquí, pues bueno, no te ven en cuenta Super Bass, Super Bass todavía falta un rato. De hecho, yo lo que puedo creer es que a lo mejor en Latam podría venir a un Dive Festival la siguiente semana y que a lo mejor este tuviera bonificación. Ya saben, lo que suele pasar en justamente eventos de dos semanas. Como son los eventos de dos semanas, o sea, viene todo lo clásico. La segunda semana vendrían una serie de misiones, las de hacer cooperativo, conseguir puntos, hacer investigaciones, pasar en las diferentes dificultades. Les digo, lo clásico, clásico, clásico de estos eventos de dos semanas, ¿no? Y bueno, pues prácticamente, prácticamente sería todo en sí del evento. Les digo aquí, pues sí podemos guiarnos un poquito de las bonificaciones, pero sí van a cambiar algunas otras cosas. Finalmente, quería acabar este video platicando un poquito de lo que puede llegar a futuro, o sea, después de X-Kai. Recuerden, este va a ser un evento que va a durar dos semanas, por lo tanto, lo que venga después de X-Kai tiene que ser un personaje que no tenga evento. O sea, Star Force está descartadísimo porque Star Force viene con su propio evento, pero sí podría ser un X-Dive Festival, iba a decir, un Dive Festival o algún personaje de Pool General. Eso sí, eso sí puede ser. Que no sea de Star Force. Perdón, porque los de Star Force también son de Pool General. Aquí tenemos estas imágenes del buen Tesla, que de hecho, bueno, es el autor de las otras imágenes que hemos visto. Estas ya están actualizadas. La verdad, le quedaron súper, 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 súper cool. O sea, están muy, 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 muy chidas. La neta, les voy a dejar el link de su canal para que vayan a darle amor. Y la neta, le agradezcan, porque estas imágenes están muy chidas. Me han gustado a mí un montón. Muchísimas gracias ya por compartirnos a todos este tipo de contenido. Este, pues bueno. Entonces, Pool General. Norteamérica va súper avanzado. Norteamérica estamos hablando que ya va hasta aquí. O sea, ya estamos hablando de que lo que va a llegar a Norteamérica en cuanto a Pool General son personajes que salieron a finales del año pasado en Taiwán. O sea, ya están muy cerca. Vean nada más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personajes nada más en diferencia con Taiwán. Y eso que Taiwán, pues ya lleva prácticamente un año de ventaja, ¿no? Un poquito más, me parece. Este, Dive Festival, eso sí, faltan un montón. Pero en LATAM a nosotros nos faltan cuatro. O sea, nos faltan estos dos que les digo, estos dos yo los descartaría porque son de Star Force. Los que podrían caer la siguiente semana o es by LMK2. Bueno, después de X-Kai, obviamente, ¿no? O es by LMK2 o es Coronel. Una opción extra podría ser de que venga otro personaje nuevo a las tres versiones. O sea, que a lo mejor esté llegando Dynamo o algo así. O Dynamo más bien. Pero no sé, se me haría muy loco, ¿eh? A mí se me haría muy loco que nos metieran dos celebraciones conjuntas. Bueno, más bien dos banners a todos por igual. Pero podría ser, ¿eh? Podría ser. Yo le voy más a que es o este o este o es un Dive Festival porque aquí también vamos atrasados. Aquí Norteamérica va acá, Europa va acá y nosotros estamos aquí. Entonces, podría ser que alcancemos a Europa y nos metan a Sigma X4. Lo vería también mucho, les digo, mucho más lógico que metieran uno de aquí para abajo. Pero para mí las opciones son esas. O Coronel o Baile MK2 o el Sigma X4. No sé ustedes qué digan. Y bueno, para Europa y Norteamérica, si no sé, ¿eh? Europa y Norteamérica no sé qué es lo que puedan meter. Chale. Platíquenme, cuéntenme ustedes qué opinan de los personajes que podrían salir. Bueno, dependiendo de la versión que estén jugando. Intuyo que la mayoría juega, de hecho, la versión Lata. ¿Qué es lo que creen que va a llegar? O Dive Festival de Sigma X4 o algún personaje de pool general. Pero bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Espero les haya gustado. Espero les haya servido. Ya saben, si les gusta el contenido, pues no se olviden de dejar un buen like. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subo contenido. Recuerden que me ayudan muchísimo comentando, compartiendo los videos. Haciéndose en miembros del canal que les da beneficios exclusivos. Como les digo, la ficha y el review de X-Kai. Y aparte del arma nueva, la Kraken. Se me fue el nombre. Bueno, ya saben. Si tienen alguna duda, la pueden dejar abajo en los comentarios. Saben que también me apoyan usando mi código de creador de Epic. Y también les dejaré el Discord en la descripción para que puedan unirse. Y ahí preguntar si tienen algunas otras dudas. Les estaré dejando también los links de todas las páginas que utilizamos. Como siempre, muchísimas gracias por su apoyo. Muchas gracias a los miembros del canal. Y nada, nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!